Hoy, y esto es La Terrible Banda, para que te enamores Tengo tu angustiada, dime que te pasa, tenemos que hablar Toda esa costumbre que hoy nos envuelve, nos hace vallar Claro que tropiezo y que me equivoco, siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto, para no sufrir Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Hermosos momentos que hemos vivido, con felicidad Lo mejor con calma es lo que nos pasa, y ahora hacemos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, que es lo que harás Con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa Ya lo hacemos Nada tan terrible cuando nos miramos Poderoso amor Y ahora decide tú Yo ya no puedo más Y ahora decide tú Que es lo que harás Y ahora decide tú Yo ya no puedo más Y ahora decide tú Que es lo que harás Y ahora decide tú Yo ya no puedo más Y ahora decide tú Que es lo que harás Y ahora decide tú Yo ya no puedo más Y ahora decide tú Que es lo que harás Decide tú, yo ya no puedo, no puedo más